Hola, hola, muy buenas tardes. A todos los amigos que nos están mirando a través de este Facebook Live, gracias por estar aquí y compartir con nosotros. En esta oportunidad tenemos la visita de un gran amigo, el profesor Diego Ruiz, con el cual vamos a estar compartiendo esta tertulia marcial. Diego, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes para convocar a uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación, maestro. Bien, estamos transmitiendo en vivo, así que sepan disculpar cualquier interrupción, ya que estamos probando esta nueva aplicación para transmitir en vivo. Así que gracias por estar aquí y bienvenidos. Bien, hoy tenemos una temática que hablamos sobre el decálogo para artistas marciales, que es un escrito que hice con el propósito de ayudar a los tempoístas a mejorar su tempo y a mejorar su mindset o su mentalidad acerca del tempo. ¿Ok? Así que sean todos bienvenidos y empezamos. Cualquier comentario, por favor, déjenos saber. Diego, adelante. Sí, maestro. Mira, entonces, yo estaba leyendo su decálogo y entonces me gustaría que usted nos vaya explicando de poco cómo vamos a ir con cada punto aclarando, ¿de acuerdo? Por supuesto. Muy bien. Entonces, vamos con el primero, maestro. Así vamos directo al grano. Entonces dice, en este primero, el tempoísta usa el fundamento de la coordinación mental y física entre manos y pies. Nos coordina para crear una defensa y ataque efectivo. Cuando me acerco a mi oponente, cubro tanto la parte superior como la parte inferior de mi cuerpo, preparándome para atacar o defender conforme se requiera. ¿Usted, maestro, para sacar este decálogo, de dónde le salió esta información o cómo usted pudo dilucidar todo esto? Gracias por la pregunta, Diego. Pues sí, el tema fue que yo estaba buscando las formas, los medios para poder ayudar de mejor manera a los tempoístas. Mi propósito siempre ha sido ayudar a los tempoístas a mejorar su tempo a través del conocimiento, llevando el conocimiento a la práctica, ¿ok? Ya que muchas de las veces, si tú te fijas, los errores más comunes es llevar la práctica al estudio y no al estudio a la práctica. Lo primero que uno debe entender es aquí para poderlo llevar a la práctica acá. El movimiento puede mejorarse significativamente siempre que una persona pueda coordinar, pero entienda por qué está haciendo esto. Pues como tú me preguntas, ¿por qué uno debe coordinar manos y pies? Porque la biomecánica del cuerpo está desarrollada de esa manera. Cuando nosotros caminamos, no movemos solo los brazos o solo las piernas. Es una mecánica que se mueve todo el cuerpo y así se logra el movimiento sinérgico y de esta manera, pues, el tiempo es igual. Cuando uno hace tiempo, pues, está moviendo todo el cuerpo al mismo tiempo, en diferentes dimensiones. Entonces, como sabes, tenemos tres dimensiones, entonces tenemos que aprender a mover nuestras extremidades en estas tres dimensiones. Entonces, tenemos altura, anchura, profundidad. Entonces, poder interactuar entre estas dimensiones. Claro, pero por ejemplo, para que usted haya logrado esa comprensión, ¿no es cierto? Entonces, es algo natural del cuerpo. Sí, el movimiento es natural. Ya. Entonces, por ejemplo, si hay un ataque hacia arriba, usted dice que también nos podemos defender con la parte de abajo. Exacto. Entonces, por ejemplo, si alguien te ataca sobre la cabeza, tú puedes bloquear y patear en la parte inferior o en sus extremidades inferiores, en sus piernas. Para una persona que recién está aprendiendo este arte o está aprendiendo artes marciales, ¿cómo podría manejar esa habilidad? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Lo primero es que tú seas consciente de que puedes mover tu cuerpo en tres dimensiones, ¿ok? Entonces, tienes la dimensión de altura, puedes moverte hacia arriba, puedes agacharte, luego puedes moverte hacia los lados, que está la dimensión de anchura, y puedes moverte hacia adelante y hacia atrás, que es tu dimensión de profundidad. Todos los seres humanos nos movemos, logramos movernos usando nuestro cuerpo, pero no somos conscientes de que estamos en un universo tridimensional. Entonces, ¿cómo puedo utilizar este conocimiento a través de la comprensión de los movimientos? Entonces, por ejemplo, si todo sube, también puede bajar, como puede viajar hacia adentro, como puede viajar hacia afuera. Puede ir de arriba hacia abajo, se ven como en este caso, adentro, adentro, afuera, adelante y atrás. Esta interacción de movimientos de arriba, abajo, adentro, afuera, adelante, atrás, es lo que permite que el tiempo sea un instrumento o una herramienta para el mejoramiento de las habilidades humanas, tanto físicas como mentales. Cuando tú entiendes y puedes usar tus dos manos, un ejemplo de mover así, como es una ciudad hacia dentro y otras hacia afuera. Entonces, lograr este movimiento sin pensarlo, es un trabajo que la segunda vez que me gusta hacer diario. Usamos diferentes partes del cuerpo para moverlos al mismo, como mover de esta forma. Y después de este movimiento hacemos este movimiento y después este movimiento. ¿Entienden? Entonces, el sistema campo americano creado por el señor Parker nos permite entender esta lógica del movimiento. Ya, maestro. Entonces, una persona, por ejemplo, si yo tengo problemas de coordinación. Eso me va a ayudar. Por supuesto. Ya. Entonces, para una persona común de la calle, para una persona que no cree que tiene actos marciales, a veces es muy difícil la coordinación. Entonces, lo primero que sería que usted les podría dar ese tip, para que puedan hacer las dos manos y las piernas. Ya. Por ejemplo, puedes usar ejercicios como subir la rodilla y bajar el codo. Entonces, haces este movimiento. Después haces el movimiento, pierna hacia atrás, puño hacia adelante. Ya. Después haces movimientos cruzados. Por ejemplo, rodilla izquierda, codo derecho hacia abajo. Ah. O subes al mismo lado y cruzado. Entonces, esta secuencia de movimientos te va a dar de ir desarrollando la coordinación. ¿Por qué? Porque entre más movimientos complejos sagas, tu sinapsis va a ser mucho mayor. La sinapsis es la conexión interneuronal. ¿Verdad? Sí. Entonces, entre la más neurocoordinación exista, mayor capacidad, mayor habilidad va a desarrollarse. Ajá. Ok, maestro. Eso en la parte básica, ¿no? Ahora, las personas que ya estamos en este proceso, en este camino del tiempo, entonces, habla usted de una defensa y ataque efectivo. Entonces, ¿cómo sería ese efectivo? ¿Ya dejarle noqueado a la primera o cómo sería eso? Ya. Por efectivo quiere decir algo que funciona, que es aplicar. Ok. No necesariamente tiene que ser llevarlo al grado de dejar inconsciente a alguien o matar. Ya. Entonces, una defensa personal efectiva es la que se puede aplicar y la que salva tu vida. Ajá. No la que quita otra vida. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú vienes con un golpe y este solo movimiento crea el efecto y hizo que tú te retires y ya no quieres más problemas, pues ese es un movimiento efectivo, una defensa efectiva. Ah. Ok. Es algo que funciona sí o sí. Entonces, dentro del sistema KEMPA tenemos muchas estrategias, muchos movimientos que te permiten a ti causar un daño progresivo. Pues primero puedes golpear, por ejemplo, ejecutar este golpe, puedes crear un dolor. ¿Verdad? Si golpeo con mayor fuerza, con mayor poder, esto puede crear rupturas musculares. Ahora, si yo golpeo, digamos, en el codo, voy a poder luxar el codo, dislocarlo o romperlo, dependiendo de qué tanto daño yo quiera hacer. ¿Verdad? Entonces, es efectivo en la medida en la que tú puedes aplicar tu conocimiento. Entonces, en KEMPA todo es aplicable. Entonces, lleva tanto a la defensa personal como a la vida real. Es que también hay que romper un criterio que se tiene, ¿no? Entonces, es el arte marcial que uno dice que hay que casi matarle al oponente para que uno se sienta seguro. ¿Usted qué tal de acuerdo está en eso? Mira, la educación marcial que hemos recibido, lamentablemente, es la versión hollywoodense. en donde el tipo va y lucha con 20 personas y sale ileso, o le dispara, no sé, está en un tiroteo, no le pasa, no le llega ni una bala. Entonces, hacen ver como a la figura de elección como el Superman, que es antibalas, que es una persona durísima, que no siente dolor, ni se despeina. Ni se despeina, exacto. Entonces, esa es la versión entretenida de la defensa personal y aplicable al entretenimiento masivo como las películas. En la vida real no es así. En la vida real, uno puede causar un daño a una persona con solo un dedo, pues, no sé, si golpeas en el ojo, puedes causar un grave daño. Entonces, esa es la diferencia. Cuando uno lleva la aplicación, no está buscando quién es el más fuerte o quién es el más débil, porque eso es lo de menos, y es muy relativo. Porque para mí hay alguien que puede ser muy fuerte, para ti puede ser muy débil. O viceversa. Esas son consideraciones, nada más. Pero yo diría, desde mi punto de vista y mi experiencia, que podrías juzgar a un artista marcial o a un kepoísta dependiendo de su capacidad para ayudar a otros. ¿Cómo sería eso, maestro? Bueno, por ejemplo, tú puedes defenderte siendo un excelente kepoísta, un excelente artista marcial, puedes romper huesos, puedes romper piernas, puedes matar o puedes mutilar o puedes, no sé, distocar a muchos oponentes. Pero ¿cuántos niños puedes ayudar con tu conocimiento? Claro. Entonces, eso ya sería otra área, no sería solamente el área del pacto, ahora sería el área de colaboración, de desarrollo integral. Entonces, es muy importante entender el desarrollo integral del artista marcial. No solo es el hecho de desarrollar su físico, sino también desarrollar su mente y más allá su psique. Entonces, cuando trabajamos la psique, que es la parte más importante, porque sí que es el alma o el espíritu. Entonces, antiguamente, en algunos sistemas de artes marciales, se vivió mucho época de violencia. Tanta época de violencia, que al final que determinaban medios psicóticos o medios neuróticos, los artistas marciales o los guerreros que iban a las luchas o a las guerras, y no podían modificar su conducta porque les costaba mucho trabajo. No hay hora, no hay tiempo, no importa si llueve o truene, tú estabas peleando por salvar tu vida, tu territorio, tu familia, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está mucho tiempo en ese ritmo de vida, pues obviamente su mentalidad se va a afectar y alterar, poniéndome un caso de que se transforme en una persona psicótica, neurótica o paranoica. Entonces, se buscó una forma como de ajustar toda esta emoción, y no llevarla solo a ese lado, sino llevarla a la parte de la construcción. Entonces, ahí se desarrolla la parte estética del arte marcial, como los movimientos coordinados que sean fluidos, en el caso de American Kempow, que tengan lógica, que tengan una razón de ser, que sean aplicables, pero también aplicables a la defensa personal y a la vida diaria. Entonces, Kempow, por eso usamos este saludo, que representa la fuerza física y la sabiduría. Entonces, siempre buscamos llegar a la sabiduría controlando la fuerza, pero no significa que la sabiduría sin fuerza no existe. Entonces, tiene que haber las dos. Mucha fuerza y nada de sabiduría, mucha vivencia. Mucha sabiduría y poca fuerza, demasiado teoría. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las dos. Básicamente, es uno de los significados de nuestro saludo. Maestro, la misma pregunta, o el mismo ítem, con respecto a la actualidad. Entonces, hoy vemos, está de moda, las luchas o técnico o artes marciales mixtas, que se ven así. Esa es la una. Y la otra también, llamamos efectividad cuando tú te parás en un ring, te leas y al otro le rondes todo, y tú te ganas un citron. Y entonces decimos, tú eres muy efectivo en tu técnica o en tu arte. Mientras otros que no tienen esa habilidad o no tienen esa, podemos decir la gente, no sé, de pararse en un ring y pelear. Entonces dicen, no, tú no eres efectivo. O sea, tu arte no es efectivo. El mío sí. ¿Cómo vas a explicar eso? Bueno, volviendo un poco a lo anterior. Todos son consideraciones. Son opiniones, todas las opiniones son respetables. Tal vez se coincidan en unas, tal vez no en otras. Muchos, por lo que nos estén viendo este video, puedan que no compartan lo que voy a decir, y puedan que sí. Es igual en la defensa personal o en las artes marciales competitivas. Tú puedes competir y ganarte una medalla y ganarte un trofeo. Y puedes ganar tu ego moral de trofeos, de certificaciones, de medallas y todo, y está bien. Pero es un ego moral. ¿Me explico? Ok. Entonces, pero con todo lo que tienes, ¿cuánto ayudas? Ok. Entonces, ¿cuánto puedes construir con lo que tienes? Entonces, yo conozco mucha gente que es muy hábil, competidores que son muy fuertes, muy efectivos en su sistema de combate deportivo, pero en la calle no lo pueden aplicar. Porque recuerda que en la calle no hay jueces, no hay áreas protegidas, no vas con protección, en la calle vas naturalmente, y tu capacidad de sobrevivir en la calle es lo que determina tu habilidad hacia la defensa personal. Entonces, lo deportivo está muy bien y es muy bonito y muy chévere, siempre y cuando no vivas de lo deportivo. ¿Me explico? No vivas en el mundo deportivo, sino en el mundo real. ¿Me explico? Porque si tú estás en el mundo deportivo y crees que la calle es igual que la parte deportiva, te va a ir muy mal. Ok. Te digo porque me pasó a mí. Tenía un amigo que es coreano, que no era muy hábil en el arte marcial, pero era un excelente peleador que era ligero. Entonces, no tenía patadas muy pulidas o movimientos muy estéticos, pero cuando el tipo te agarraba un golpe, te llevaba al piso. Ok. Entonces, eso hay que diferenciar siempre. Entonces, nunca, el señor Parker decía, nunca sobreestimes ni subestimes a tu oponente. Siempre uno tiene que tener un respeto hacia cualquier persona. Puede ser decimodal o puede ser cinturón blanco. Igual tienes que tener el mismo respeto. Porque es una persona, es un ser humano, y alguien que puede actuar violentamente de un momento a otro, es alguien peligroso. Entonces, quizás el decimodal tenga mayor control y mayor dominio, pero el cinturón único puede tener un arco. Ah. Entonces, uno nunca debe subestimar ni sobreestimar. Siempre debe mantener la medida del respeto. Y en el combate real es igual. Uno tiene que respetar a su oponente. Nunca subestimarlo o sobreestimarlo. Porque cuando te vas a cualquiera de los dos extremos, va a irte mal. Entonces, tienes que mantenerte a un nivel óptimo. Bien. Entonces, estamos hablando de efectividad. Entonces, hablamos de efectividad. ¿También podría relacionarse con efecto? ¿El efecto que tú produces? Por supuesto. Entonces, hay que abrir lo que tú dices acerca de de la forma de ayuda, de que no te expongas o te subas a algo que tal vez no es necesario. No sé. ¿Podrías ir por ahí? Sí, o sea, mira, el ser humano tiene tantas habilidades y capacidades que a veces busca fuegos aberrados para demostrar su validez, su valentía o su competencia. ¿Ok? Pero no es necesario. Yo juzgo a las personas por su capacidad de ayuda. ¿Por qué recalco mucho el tema de la ayuda? Porque si tú no estás aquí para ayudar a otros a mejorar, entonces tú vas a ser la única persona. Tú vas a ser el puñetazo, tú vas a ser el gran luchador. Pero vas a ser el único. ¿Ok? Pero en el caso del sistema Kempot, imagínate, Mr. Parker, el candidato del Kempot, murió cuando yo tenía 12 años. No lo conocí. Pero su legado se mantiene vivo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él vio o tuvo la visión de ayudar haciendo un sistema estructurado, un sistema muy científico de defensa personal que ha llegado hasta nuestros días. Lo desarrolló en la década de los años 50 y todavía se practica hasta el día de hoy. Y es un arte literalmente súper joven o nuevo en relación a sistemas que tienen 800, 900, 1000 años de antigüedad. Pero lo que hizo el señor Parker es una obra maestra de la ingeniería del movimiento, es una obra maestra del desarrollo de las habilidades humanas. Con el del Kempot a mí me encanta, porque a mí me ha permitido desarrollar habilidades, en este caso ayudar a las demás personas a mejorar su calidad de vida, mejorando su calidad de movimiento y su calidad de ideas. Porque aparte del movimiento del señor Parker, la parte del sistema que desarrolló físico, también desarrolló un sistema en paralelo, de pensamiento. Entonces, por ejemplo, lo que te acabo de decir, nunca sobreestimes ni subestimes a nadie, siempre respeto a todos. Entonces, en la manera del señor Parker decía, miedo a ningún hombre, respeto a todos. Es como pregunta. Y otra frase también que es muy popular dentro del argot de los quecoístas es, el ver es dudar, el escuchar es engañarse, pero el sentir es creer. Entonces, ¿de dónde nace esta idea del sentir es creer? Y muchos de los quecoístas nos quedamos con esta idea del sentir es creer. Porque muchos podrán criticar un video de Kemp y podrán decir, es baile, es baleta, es a folclórica, bla, 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 bla. Y está bien, es un punto de vista, respetar. Pero, si tú no conoces de algo, ¿cómo puedes emitir un criterio si no conoces? Solo estás emitiendo una crítica, que no es lo mismo que criterio. Entonces, la crítica cualquiera puede hablar. Ahora en el mundo de las redes sociales puedes escribir lo que te dé la gana. Y no importa lo que pase. ¿Me explico? Sí. Pero necesitas tener criterio para poder observar y dar un comentario. Pero si haces un comentario con crítica, pues es como el escuchar, el ver y escuchar es engañarse y dudar. Porque cuando tú lo sientes, por ejemplo, digamos que tienes este golpe aquí, yo puedo hacer esto, ¿ves? Un movimiento de acá, ¿ves? Se venía un movimiento, ah, está limpiándole la ropa, sacudiendole el fuego, etcétera, etcétera. Pero cuando viene el golpe, yo puedo, ah, romper el lado de aquí, hay otra cosa. Entonces, el sentir es creer. Entonces, una cosa es lo que aparentemente se ve, y otra cosa es lo que se siente. Y el Kepo se desarrolló en este sentido, ¿por qué? Acuérdate que el Kepo tiene una tradición milenaria de más de dos mil años. Y justamente eso es lo que le iba a preguntar. Por ejemplo, esas son preguntas ya que todo el mundo se ha hecho, todo el mundo ha respondido, otros están en ese proceso, pero en la actualidad, porque usted mismo dijo, del Kepo se creó en el año 50 hasta la muerte del fundador, ¿no es cierto? El fundador, Mr. Parker. Así es. Y de ahí en adelante, empezaron los rumores de otros sistemas marciales, e incluso de los mismos Kepoístas, decir que el Kepo ya no es efectivo. ¿Usted qué opina al respecto? Es como que me dijeras, las matemáticas ya no sirven. Porque fueron creadas hace más de dos mil años. Exacto. Pero obviamente porque, o sea, en las matemáticas hay una constante. En cambio, las actas marciales, por ejemplo, hoy está de moda el UFC. Está de moda, más que de moda, estamos en un ambiente donde andamos team, que ya nadie te taga con un cuchillo. Es una pistola, con dos pistolas, y entonces el Kepo dice, no, no nos enseña a manejar eso. Entonces, por ejemplo, como un Krav Maga, Krav Maga se defiende y ya está posible, si es posible, se manejan. Entonces, por eso empezamos a opinar de que el Kepo está obsoleto y andas efectivo. ¿Usted qué opina? Ok, como te decía, el que piensa eso, no conoce del Kepo. Realmente se quedó en la fase ideal del sistema. ¿Por qué? Cuando tú comienzas a trabajar en las diferentes fases de aprendizaje del sistema y las fases de estudio del sistema, tú te vas a ir dando cuenta que la fase ideal es una fase, se puede llamar fase, es una parte transitoria. Cuando llegas a la fase de qué pasa si es del guarido, ahí es cuando realmente comienzas a desarrollar tu intelecto de aplicación del sistema. Pero la fase ideal es necesaria porque es la plataforma para que tú puedas despegar. Es como aprender a leer y escribir. No puedes leer un libro si no sabes leer. No puedes escribir si no has aprendido los caracteres, los ideogramas, los símbolos. El abecedario. El abecedario. Entonces, si tú no sabes cómo se conjuga una frase, por ejemplo, cómo se crea una palabra. La palabra te forma una oración. El conjunto de oraciones forman las frases. El conjunto de frases forman páginas. El barro más forman las páginas. Con esta misma lógica puede desarrollar el sistema Kepo. Entonces, cuando tú aprendes el sistema Kepo es más ideal, es aprender a escribir las primeras palabras. Entonces, ya cuando tienes toda la abecedaria, tienes todas las palabras, ahora sí vas a ponerlas a expresar y combinar. Obviamente, es un proceso progresivo de mejoramiento. Ahora, si tú quieres a una persona que es cinturón blanco, darle un fusil y mandarle a disparar, probablemente lo haga más o menos. Pero si tú te fijas, los militares también pasan por un proceso de adiestramiento. Entrenamiento para disparar, para desarrollar la disciplina, para poder tener puntería y llegar a sus objetivos. Es un entrenamiento. Entonces, el Kepo también es un sistema de entrenamiento progresivo que te va dando el beneficio conforme vas pasando por las diferentes fases y etapas. Entonces, si nos saltamos de una fase a otra, nos saltamos un gradiente. Entonces, este gradiente es un espacio en blanco que no comprendiste, no entendiste y no lo puedes usar. Entonces, como te saltaste esto, ¿qué va a pasar? Vas a tratar de llegar al siguiente nivel. Claro. Pero no puedes porque te saltaste esto. Sí. Entonces, como no tienes esta información, este conocimiento, pues obviamente vas a decir lo de acá no funciona. Porque este conocimiento que le haces funcionar a lo de acá no tienes. Entonces, ¿y qué sería esa parte? Entonces, la comprensión de los principios y conceptos. Lo básico. Lo básico. Pues muchos hablamos de los básicos solo de los movimientos. Exacto. Pero ¿qué pasa de los conceptos básicos? ¿Cómo establecer tu base? Es una de las reglas. Claro. ¿Ok? Otra de las reglas dice, no retrocedas, avanza en círculos. También. Entonces, vas viendo diferentes principios y conceptos y reglas que están dentro del sistema agente. Por ejemplo, los ángulos. ¿Cómo utilizar bien un ángulo? ¿En qué caso este ángulo me va a ayudar y en qué caso este ángulo no me va a ayudar? Es decir, comprendiendo paso a paso cómo va estructurándose y cómo va funcionando el sistema. Todo esto lo que usted me está preguntando, ¿está codificado? Codificado al 100% no dentro del sistema campo, ya que el señor Parker dejó las bases muy bien estructuradas, pero no le alcanzó el tiempo para desarrollar más el sistema explicativo o educativo del campo. Dejó la estructura, pero no la función. ¿Y ese es el descubrimiento del campo que practicamos el arte? Exactamente. La función. ¿Cómo llevar la función hacia la estructura para que la estructura pueda desarrollarse, mejorarse y trabajarse? Por eso en el decálogo, para el campoista, puse un punto en el cual te dice que tienes que aprender a analizar el movimiento, aprender a moverte en las tres dimensiones para que lo puedas conjugar. Pues acuérdate que la visión del campoista es en 3D. No es. No es solamente lineal. Exacto. Muchos estamos, digamos, acostumbrados a ver un teléfono. Vemos en 2D. Ajá. El campo es en 3D. Tenemos que trabajar en las tres dimensiones. Y cada dimensión tiene sus propias reglas, sus propias leyes, principios y conceptos a trabajar. Pues, por ejemplo, tenemos el principio de matrimonio con la gravedad, que trabaja con la dimensión de altura. Claro. O sea, eso es lo que luego codificaron, dijeron, los 21 principios en el campo. Matrimonio, alcance prestado. Exacto. Y esos ya son términos lógicos porque fueron desarrollados. Recuerda algo muy importante y que quizás muchos lo desconozcan. El señor Parker tuvo que crear la propia nomenclatura para dar a entender sus principios y conceptos, sus propias ideas. Por eso es que el campo tiene su propia nomenclatura, sus propias palabras técnicas o especiales, su propia jerga. Ok. Pero muchos no utilizan la jerga del campo, porque no la entienden. Es verdad. Entonces, como te falta información, la complementas con jerga de otros sistemas, como el karate, entonces dices que esos términos son nomenclatura de otro arte marcial. Entonces, ahí cuando tú mezclas la jerga, la nomenclatura de otro arte marcial con la del campo, el campo no logra hacer esto, sino se crashea. No logra conectarse y se interrumpe. Ok. O sea, ¿debería más o menos aprender algo de inglés también nosotros? Sería lógico aprender un sistema en inglés, pues obviamente está en inglés. Y el inglés también tiene sus propias especialidades de pronunciación. Hay mucha gente que habla inglés y no entiende Kenpo. ¿Me explico? Claro. Porque son palabras técnicas. El sistema Kenpo tiene tanta... Es muy rico en nomenclatura, pero es muy técnica y específica. ¿Me explico? ¿Y el español también podría usarse esta febrera? Por supuesto. No, no se altera nada. O sea, puedes usar el concepto, la definición en español, pero mantener el fraseo en inglés. ¿Me explico? ¿Y cómo sería eso? Entonces, por ejemplo, tú dices... Barrow force. O fuerza... Fuerza prestada. Ajá. El concepto dice que es usar la fuerza de tu oponente a tu favor. Claro. Esa parte la puedes mantener como interpretación del concepto. Ya. Pero el barrel force, que es la palabra, la deberías mantener en inglés para que puedas entenderte como otro Kenpoista. Porque el Kenpoista no entiende o no comprende qué es la fuerza prestada. Tú puedes interpretar de una manera. Yo le voy a interpretar de otra manera. Así es. Entonces, el concepto ya no es el mismo. Entonces, yo te digo, aplica la fuerza prestada. Y tú dices... ¿Quién me va a prestar la fuerza? Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, voy a pedir prestado. Oye, préstame fuerza para poder aplicar el principio de fuerza prestada. ¿Me explico? Ajá. Entonces, puedes tener una idea totalmente diferente de lo que es fuerza prestada. Ajá. Entonces, voy a pedir ahí que me prendes su fuerza. ¿Cómo me cuesta? Exacto. No tiene sentido. Exacto. Entonces, el concepto tiene que ser el mismo para todos. Entonces, ahí cuando tú dices, bajo force, vas diciendo fuerza prestada. Entonces, ya sabes que vas a usar la fuerza del oponente a tu favor. Ahora, para usar la fuerza del oponente hay un montón de formas de usar la fuerza del oponente. El señor Parker desarrolló un sinnúmero de aplicaciones para usar la fuerza prestada. Ah, claro. Por ejemplo, una de esas. Entonces, digamos que me alarga de la muñeca, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la fuerza prestada cuando hago esto. Porque yo voy a tratar de romper el brazo, yo voy a tratar de evitarlo, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando él baja, yo voy a usar su fuerza para incluso mi siguiente movimiento. Entonces, eso es una fuerza prestada. Ok. O digamos que me da la mano y me hace un handshake. Y yo voy a tratar de romper el brazo. Aquí, entonces yo voy a hacer esto. Y él puede utilizar esa fuerza para romper mi brazo. Y yo voy a hacer el brazo y me cambia. Y me hace una negociación para hacer un brazo. Esa es usar la fuerza prestada. Pero si yo no entiendo el concepto, todo debe ser cualquiera de nosotros. Entonces, vamos a la efectividad. Entonces, para poder lograr esa efectividad, parte de esto, entonces uno también debe tener clara los conceptos. Y eso se encontraría en la cinturidad del tiempo. Exactamente. En los Infinity Insights. Y en todos los libros escritos por el señor Parker. Ah, entonces ahí podríamos recién hablar de una efectividad en el arte. Efectividad conceptual y física. O sea, estoy entendiendo y la estoy haciendo. Exacto. Porque si solo lo llevas a la parte física, te falta un ingrediente. Y acuérdate que el Kempo se creó conceptualmente a lo físicamente. Por eso hay una historia que cuenta en que el señor Parker creó el Bookset, que es el antecesor o la tesis original de la forma 4. Y esto lo desarrolló en una biblioteca. O sea, el señor Mr. Parker, una biblioteca leyendo libros, le vino la idea y comenzó a desarrollarla y escribirla en una biblioteca. Y como, pues, lo escribió en una biblioteca, le dijo, vamos a poner el Bookset. Pues, no fue tan mística. Exacto. No fue algo así sobrenatural. Son ideas chispazos de visión, de observación, de comprensión que te llegan. Y tú lo escribes. Entonces, tú, no sé, tú vistes una comprensión en este instante. Y le puedes llamar Facebookset. ¿Me explico? Y después, obviamente, ya con el desarrollo, la comprensión y todo demás, pues, ya le pones una estructura, un nombre más acorde. Y lo llamas forma 4. Ok. Entonces, volviendo nuevamente a esto también de la efectividad. Pues, desde su punto de vista, ¿qué le hace falta a los Kenpudistas para lograr ese concepto de tenerlo clara? Más dedicación al estudio. Ya. Pero un estudio, yo les recomendaría un estudio guiado. Por ahí, guiado el camino y tiene la experiencia. ¿Cómo sabemos qué recorrido? Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo a mi maestro, el master Larry Taito, quien me da esas chispazos de por dónde buscar. No es que me lo dice textualmente, acepto a este otro. Pero me da datos que a mí, cuando uno tiene una mente inquisitiva e investigativa, pues, como hambre de conocimiento, hambre de comprensión, va buscando y desarrollando. Entonces, en estas investigaciones que yo realicé, análisis, síntesis, fesis, de diferentes cosas que iba aprendiendo en el Kenpo, pues, comencé a escribirlas, mis ideas, y después de un tiempo las fui desarrollando. Porque todo nació con una pregunta. Entonces, ¿cómo yo puedo entender mejor el Kenpo? Ah, ok. O sea, sería como una pregunta de insatisfacción. O sea, ¿qué me hace falta? ¿Podrías por ahí empezar? Sí, porque si yo digo, Ivi, quiero llegar al nivel de mi maestro. Ok. Y yo, si yo quiero llegar al nivel de mi maestro, ¿qué me hace falta? Aparte de conocimiento, habilidad y todo lo demás, porque obviamente el Grand Master Taito tiene una habilidad impresionante, pero yo me pregunté, ¿qué es lo que a mí me hace falta para llegar a ese nivel? ¿Qué es lo que no sé? Fue la primera pregunta. ¿Qué es lo que yo no sé sobre el Kenpo? Ok. Entonces, la primera, como sugerencia, la primera puertecita que debes abrir es no creas saberlo todo. Cuando tú crees saberlo todo sobre algo, pues, te estás cortando la inspiración, te estás cortando las alas en tu viaje hacia el descubrimiento. Entonces, debe abrirse una pequeña puertecilla que diga, ¿qué más puedo aprender de eso? Entonces, mi pregunta fue hacia mí mismo, ¿qué es lo que me hace falta para llegar al nivel de mi maestro? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué me falta entender? ¿Qué es lo que me falta comprender? Y, pues, fui formulándome preguntas y las iba escribiendo. Al escribir las preguntas que me hacía, después comencé a buscar las respuestas. Y muchas de las preguntas, las oportunidades que tenía de compartir con el maestro Taito, pues, le iba preguntando y me daba pistas. Pues, con las pistas que me daba, pues, comencé a desarrollar. Entonces, ¿podríamos decir, maestro, que uno de los principales enemigos de la efectividad es el egocantrismo? Por supuesto. El ego de creer que ya lo sabes todo. Entonces, cuando una persona cree que lo sabe todo, no puede mejorar. ¿Cuándo decimos que esta efectividad es subjetiva, maestro? Puede ser que yo me sienta que soy muy hábil, puede ser que yo me sienta que tengo esas, esas, ¿cómo le digo? Esos dones de poder ayudar al resto, pero yo no me siento. Y entonces, ¿cómo podemos decir que esta efectividad que habla su decálogo es real, y no solamente es interpretación? ¿Cuáles serían las señales? Lo primero, y importante entender, es que toda inseguridad proviene de la falta de conocimiento sobre un área o tema. Ya. Pues, si tú te sientes inseguro, o cualquier persona se siente insegura respecto a sus propias habilidades, es que no vas a puesto a prueba. Cuando tú las pones a prueba, dices, ok, me falta esto o aquello. Y ahí es donde la parte del deporte de contacto es buena. Porque te permite ponerte a prueba y dices, ah, me falta esto, me falta este otro, tengo que mejorar. O sea, entonces vas, tomas esa parte, y dices, bueno, ya, ahora lo incluyo dentro de mi repertorio, ya tengo el conocimiento, ya lo pulí o eliminé mis errores, y ahora puedo continuar. Hasta el siguiente nivel. Ahora en el siguiente nivel dices, por ejemplo, ¿de qué están hechas las fortes? Ok. ¿Por qué este movimiento está aquí o por qué este movimiento está acá? ¿Por qué Parker dirigió estas técnicas para poner en esta forma? ¿Qué sentido lógico tiene? Ahora acuérdate que el Kempo tiene especialidades. Y es un tema que no sé si muchos lo conozcan o no, pero el Kempo tiene especialidades. Ah, sí. Entonces, cuando todo metes, como decimos, en un bolsillo de payaso, entra todo. Claro. Entonces, entra toda la información buena y mala y está ahí metida y mezclada. Pero si tú te das cuenta, el Kempo tiene especialidades de estudio. Cuando entiendes estas especialidades de estudio, puedes tener una visión diferente del sistema Kempo que te va a permitir crecer como Kempoista. Ok. ¿Ves? Entonces, esas especialidades son las que debemos encontrar. Aquí me hacen, bueno, una pregunta. O una aseveración, más que pregunta. Entonces, lo que usted hablaba de ese dicho de Maestro Parker, deber es dudar, o escuchar es continuar dudando. Entonces, ahí recién uno puede decir que es efectivo cuando uno lo siente. ¿Cierto? O sea, cuando usted va y entrena, o usted va y practica con otro Kempoista, entonces, y ahí uno ve el error. Y uno ve el cierto. Claro. Claro. Cuando yo hago este movimiento, tengo que hacer este otro movimiento para poder. Y, diríamos, aparece la efectividad. Exacto. Porque, fíjate que tú tienes el entrenamiento, ¿verdad? Ajá. Y está bien. Sí, pero ¿cuándo estás estudiando? No, no, no. Porque normalmente, como te digo, tenemos la visión de las artes marciales conibudenses que te presentan el entrenamiento y ves cómo se sacan en la batimadre, entrenando y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Ajá. Entonces, si tú quieres que en una clase volvete Superman, ¿te explico? O en un año, por ejemplo. En un año. Claro. Ahora. Pero, ¿estás estudiando tiempo o solo lo estás entrenando? Por ejemplo, entrenar, venir, sudo, hago las técnicas, forma, lo que sea, me voy. Ajá. Hasta la siguiente clase. ¿Eso qué sería? ¿Estudiar o solo practicar? Eso es practicar, eso es entrenamiento. Solo entrenamiento. Exacto. Fíjate, te voy a donar un dato y les voy a compartir un dato con el cual ustedes pueden pensar. ¿Qué vas a entrenar si no conoces lo que vas a entrenar? ¿Cómo te vuelves hoy? Simplemente te vuelves un repetidor de información. Te vuelves un repetidor de movimientos. ¿Me explico? Pero si tú no entiendes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, simplemente va a ser repetición, repetición, movimientos sin conciencia. Es algo mecánico. Exacto. Estamos robotizados, o sea, pues sí. Totalmente. ¿Por qué? Fíjate que cuando uno está trabajando en el sistema Kenpo, tiene que estudiarlo para poderlo practicar. Y ahí realmente es el entrenamiento verdadero. Cuando vas a poner una habilidad, una capacidad. Pues por ejemplo, si tú estudias, los agarras, por decir algo. Me agarras la mano, ¿verdad? Entonces este es un agarre, un handshake, ¿verdad? Y este handshake, ¿en qué se puede transformar? En una aloxición. Se puede transformar en una aloxición, se puede robar y convertirse en una aloxición de dedos. A ver, si tú me quieres apretar, apretame y yo simplemente hago esto. Entonces, rompo esto haciendo esto. ¿Te das cuenta? Entonces, es estudio. Pero cuando uno practica, solo hace esto. Pero uno ve que tiene otras posibilidades. Así es. Esto es estudiar. Eso es estudiar. Entonces, cuando tú entrenas, estudias primero y después lo vas a practicar. Entonces, coges a tu gemelo, a tu sparring o compañero de entrenamiento para practicar esa habilidad. ¿Se entiende? Porque yo puedo hacer, digamos, give of the structure. Y me mato haciendo give of the structure. Pero si no entendí cómo manipular la articulación. Y si más aún. No sé qué es una articulación. Y vamos más atrás. No sé qué es una rotación. Y vamos un poquito más atrás. Que es un agarre. Claro. Pero maestro, eso sería ya... ¿Cómo le explico? Pues eso es obvio. Todo el mundo lo sabe, pues maestro. Tan obvio que no lo ve. Claro. Entonces, ¿me explico? Cuando tú estudias, tienes que ir en esa lógica del movimiento. De menos a más. De menos a más. Es salir gradiente por gradiente o nivel por nivel. Cuando te saltas los diferentes niveles es cuando uno tiende a colapsar. Y te deja de entender el kenpo y trata de complementarlo con artes para que se haga más efectivo. Lo te digo porque me pasó en los primeros años de kenpo. Tenía compañeros que decían, vamos al kenpo le hace falta piso. Vamos a estudiar jiu-jitsu, vamos a estudiar judo. Pero nadie dijo, ¿por qué no estudiamos cómo evitar irnos al piso? Otra consideración. Ya sería un guarir. Las técnicas de lucha en el piso serían un guarir. Entonces tú ya sabrías qué hacer. Pero no es una complementación del entrenamiento del sistema kenpo. Es un guarir de saber qué pasa si... Entonces, ¿pero por qué tendría que pensar qué pasa si me voy al piso? Y podría pensar, ¿qué pasa si bloqueo un derribe? ¿Qué tengo que hacer para bloquear un derribe? ¿Cómo tengo que moverme para evitar que me lleven al piso? ¿Te explico? Sí. Entonces cuando piensas con ideas de... De la masa, hablando de la gente que piensa con las mismas ideas. Entonces, el pensamiento masivo hace que comiences errores masivos. Exacto. Pues cuando tú eres muy analítico y observador, le das un paso a la costa y dices, ¿por qué no lo evito? ¿Por qué no entreno con lo que sé y lo que tengo para rezar o complementar esto? Porque usted decía que el kenpo tiene especialidades. El kenpo si tiene técnicas para derribar. No son como las del judo o jiu-jitsu, que no hacemos proyecciones como botando a alguien sobre nosotros. Porque tenemos otra forma más especializada y menos riesgosa de hacer un derribe. Ok. Entonces, esa es la diferencia. ¿Con qué idea estoy pensando? Simplemente es mover el punto de vista y decir, ok, puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Pero mejor puedo hacer esto. ¿Complico? Todo lo que usted nos está contando, básicamente, vamos viendo dos puntos. Dos cosas, maestro, para ir a ver si ya no nos extendemos porque esto está interesante. La primera. ¿Piensa que nosotros los mismos kenpoístas seamos poco efectivo al kenpo? Más que él, sería una pregunta compleja. Pero más que los mismos kenpoístas son las malas ideas tomadas de otro arte. Es la falta de comprensión de nuestro propio sistema. Por ejemplo, ¿por qué tengo que ir a practicar cali filipino? ¿Por qué tengo que ir a practicar cuchillo filipino? ¿Por qué tengo que ir a practicar jiu-jitsu, ya sea brasileño o japonés? ¿O por qué tengo que practicar karmaká? Para complementar mi kenpo. Exacto. Entonces, dejo de ser kenpo. Mejor me dedico a hacer lo otro. Claro. Porque, ¿qué necesidad tengo de complementar? Si veo que no me funciona y no me sirve, pues me dedico a karmaká, a jiu-jitsu y todo lo demás. Y dejo de ser kenpo. Exacto. Porque lo estoy deteriorando y quitándole su propio valor. El señor Parque ya creó un sistema que tiene y contempla todas esas posibilidades. Ahora, la falta de comprensión del kenpoísta sobre su propio sistema es lo que causa que el kenpoísta no pueda usar el sistema kenpo y lo comienza a denigrar complementándolo con otros sistemas. Entonces, cuando tú dominas tu sistema, puedes decir, ok, ya conozco el kenpo al 100% y voy a explorar otra posibilidad. Pero explorar, más no complementar. Exacto. Ok. Entonces, yo ya sé qué hacer si me toca con, no sé, alguien de jiu-jitsu. Ya sé cómo moverme para evitar que me haga el clinch o me haga el derribe o me proyecte. Entonces, por ejemplo, en jiu-jitsu o en judo, ¿cómo evito con kenpo que me proyecte? Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sería una mejor forma de pensar como kenpoísta. Ok. Entonces, el kenpo es el rey, por llamarlo de alguna manera, de los movimientos. Ok. Entonces, ¿por qué tengo que aprender otro sistema para complementar lo que hacer? Entonces, lo voy a mezclar con Cali Filipino. Pero si el kenpo tiene su propio sistema de manejo de armas, sus propios conceptos, ¿por qué? ¿Me explico? Entonces, es porque yo no entiendo y no comprendo el patrón universal. Ok. Entonces, este famoso parche que muchos utilizan, o muchos tienen en sus escuelas, el patrón universal, ahí está la respuesta es para todo. Ok. Ahora, entiéndelo, te invito a practicarlo y estudiarlo. Maestro, palabras finales acerca de la efectividad de lo que usted enseña y el logro que usted quiere para cada estudiante y lograr la efectividad que usted propone. Bueno, lo principal es estudia kenpo, vive el kenpo, practícalo, sé muy exhaustivo en el estudio del kenpo y tú toma tu propia decisión si es de sistema para ti o no. ¿Ok? Nadie se va a enojar porque dejes de hacer kenpo. Pero sí nos vamos a alegrar si tú decides subir a bordo y entrenar un verdadero kenpo. Porque está en tus manos y en la de cada practicante aplicar el sistema kenpo. No depende de otros, depende de cada uno de nosotros, de hacer nuestro propio trabajo en pro del desarrollo del sistema, pero comprendiendo, no inventando el agua tibia, no inventando cosas o poniendo cosas que no van dentro del sistema por falta de comprensión o conocimiento. Así que mi invitación es que si tú decides ser un kenpoísta, sea un kenpoísta al 100%. Estudia kenpo, entrena kenpo, vive el kenpo, suda kenpo y haz el kenpo. Tu tercer lenguaje o segundo lenguaje. Domina, así como muchos hablan inglés a la perfección y hablan inglés y español a la perfección, haz el kenpo también, háblalo a la perfección, muévelo a la perfección. Cuando tú llegas a controlar el kenpo como controlas el idioma que hables, entonces podemos conversar y usar el kenpo. ¿Ok? Así que nos vemos pronto, gracias por vernos, Diego. Muchas gracias, maestro, su información fue muy enriquecedora. Entonces nos vemos el próximo día miércoles para continuar con estos conversatorios sobre el kenpo. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.